Gómez Yo quiero ver mi amor, ay que bueno Me voy pa' la vía mi compa' Me voy con mi siena pa' gozar Me voy pa' la vía mi compa' Me voy con mi siena pa' gozar Ay, qué bueno voy a bailar Ajá, qué bueno voy a cantar Orquesta con divertir Canto ritmo sabroso, tú verás Vamos, yo quiero con mi amor, ay que bueno Me voy pa' la vía mi compa' Me voy con mi siena pa' gozar Me voy pa' la vía mi compa' Me voy con mi siena pa' gozar Ay, qué bueno voy a bailar Ay, qué bueno voy a cantar Orquesta con divertir Canto ritmo sabroso, tú verás Vamos, yo quiero con mi amor Ay, qué bueno Vamos pa' la vía a bailar el son Sol para mí a bailar el son A bailar el son, son sabrosos Sol para mí a bailar el son Cuando son la playa a bailar el son Sol para mí a bailar el son A bailar el son Sol para mí a bailar el son Cuando son la playa a bailar el son Sol para mí a bailar el son Son y son y recto, sol, sol Sol para mí a bailar el son Son y son y recto, sol, sol Sol para mí a bailar el son Cerró al son Sol para mí a bailar el son ¡Gracias! Cuando son la playa, la playa, la playa, la playa, la playa, ¡oye! Matrió traigo la rumbita para que tú la bailes como bailorio Matrió traigo la rumbita para que tú la bailes como bailorio Muchacha bonita negrita, muchacha bonita negrita, mi linda cachita La rumba caliente es el limón del sol ¡Bembele! 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 Matrió traigo la rumbita para que tú la bailes como bailaralara Para que tú la bailes como un bailorio Muchacha bonita negrita Muchacha bonita negrita Muchacha bonita negrita Mi linda cachita La rumba caliente es el mundo del sol Ven, 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 ven Oh, lalala A bailar el sol A bailar el sol Son sabrosos Son sabrosos Son sabrosos Son sabrosos Para Sabrosos Son sabrosos Son sabrosos Ya se va el mani cerón 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 Ya se val, ya se val, ya se val, manicero, ya se val, ya se val, ya se val, ya se val, manicero, ya